¿Qué tal amigos de Record.com.mx? Bueno, pues está entrando a su fase definitiva estos Juegos Olímpicos, la última semana de actividad y bueno, la verdad es que hemos disfrutado de muchas, muchas emociones. Este fin de semana, pues la prueba reina del atletismo, los 100 metros planos, los devoró Usain Bolt, verdaderamente un espectáculo. Creo que todos aquellos que amamos el deporte y aún los que no son muy avesados en esto, disfrutaron lo que fue esta prueba, un verdadero espectáculo ver a este corredor de Jamaica devorar la pista allá en el estadio de atletismo en Londres. Hemos visto sin duda alguna muy buenas actuaciones, acaba de terminar también su participación Michael Phelps en la natación y nos brindó pues todo un espectáculo demostrando que se va por la puerta grande. También hay que señalar que para México el fin de semana fue bueno con la medalla conseguida por Laura Sánchez y esto nos permite como país acceder ya a cinco medallas olímpicas. No estaban en el presupuesto, la mayoría de los pronósticos situaban a México con tres medallas, ahora ya tiene cinco. Sigue faltando esa de oro que sin duda alguna subiría a México mucho más en el medallero y desde luego la esperamos. Creo que en esta semana van a caer por lo menos dos medallas más. El equipo de fútbol pues para estas alturas debería estar disputando su partido contra la selección de Japón. Esperemos que consiga avanzar y que consiga desde luego la medalla de oro. También en taekwondo hay posibilidades amplias con María del Rosario Espinosa, la campeona defensora. Ahí hay posibilidades grandes, insisto, y también en clavados. Paola Espinosa podría dar una medalla más a México. Así es que el panorama todavía luce emocionante para la delegación nacional. Del resto de los deportes donde participa mexicano se ven muy pocas posibilidades, seguramente sería una sorpresa que alguno de ellos consiguiera una medalla. Así es que están terminando los Juegos Olímpicos para la siguiente semana. Cuando estemos en este espacio ya habrán terminado y podremos hacer un balance más completo de lo que significó la aventura mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres. Pero hay que seguir disfrutando, hay que saber que estos Juegos en cuatro años volverán, volverán pero ahora en Río de Janeiro y disfrutar lo que queda de esta semana olímpica. Muchas gracias.